Y también me gustaría saber qué les pareció la película de los 4 fantásticos, porque la película de los 4 fantásticos acaba de salir a la luz, obviamente el reboot, que técnicamente es el tercero, y nosotros tenemos nuestra opinión personal, pero lo que también tenemos son los 6 datos claves de los 4 fantásticos en los 6 de 6, así que chequeá qué es lo que tenés que saber sí o sí de esta película. Si bien esta película, segundo reboot de los 4 fantásticos, dejó muchísimo que desear, no quita que sea una franquicia que pudiera continuar y que a su vez genere mucho ruido, la gente tiene interés en estos 4 superhéroes a la par que, pese a las críticas, verán esta edición, en este caso vamos a repasar los 6 datos más importantes y relevantes que tenés que saber sí o sí a la hora de ponerte en contexto con esta película. Uno de los datos más relevantes es que esta nueva película está incorporada dentro del universo de X-Men, pero ¿por qué sucede esto? Básicamente por dos motivos, el primero porque les interesaba seguir una línea más seria como las películas de los mutantes, a diferencia de las de los 4 fantásticos lanzadas hace una década atrás, y en segundo lugar porque está completamente de moda hacer team ups y colaboraciones de este estilo, ejemplo Avengers o todo lo que está preparando DC para los próximos años. La idea es, en un par de años, hacer una película de los 4 fantásticos y X-Men juntos, o era, porque después del recibimiento del público habrá que ver si todavía siguen con estos planes. Marvel hace rato que odia esta película, incluso mucho antes de verla, y esto es fácilmente comprobable en un número de Punisher lanzado a principios de este año, exactamente el 12. En una de las páginas tenemos varios recuadros donde se ven unos actores de Hollywood hablando de la película de un tal Trang, sí, con G al final, misteriosamente parecido al nombre de Trang, con cada director de este reboot. Pero mucho más misterioso es ver que estos tres actores son totalmente iguales a tres de los cuatro que forman parte de los nuevos 4 fantásticos. Solo falta Johnny, que quizás lo omitieron por ser negro, ya que en un par de cuadros más adelante mueren en medio de una explosión, así que definitivamente entre Fox y Marvel hay mucho amor. Al momento del estreno, hace unos días atrás, los actores principales todavía no habían visto la película. Quizás sea verdad, quizás sea una excusa para no dar una opinión personal de la misma, pero lo que sí es verdad es que a diferencia de lo que se suele hacer, no hubo funciones para los críticos, parecido a lo que pasó con Dragon Ball Evolution, seguramente con la finalidad de que al menos para el estreno algo de gente la vea sin saber que es un bodrio de proporciones épicas, pero parece que no funcionó porque muy poca gente compró tickets por ahora. En realidad, este es el segundo reboot y no el primero. La primera película lanzada sobre estos personajes se tituló The Fantastic Four y fue lanzada en el año 1994, o algo así. Técnicamente nunca se estrenó, aunque hay copias dando vueltas en el mercado negro y en las redes. Hubo algunas notas de prensa mientras estaba en producción, incluso yo tuve en la primaria un número de la Comics Scene con una extensa nota de la misma, pero ya en esas épocas me sorprendía no haber sabido más al respecto. Y acá quisiera hacer un punto de aparte, ya que es una película que jamás salió oficialmente, pero tuve la oportunidad de ver entre mis 8 y 9 años alquilada en un VHS por mi abuelo. ¿Cómo pasó esto? No tengo ni la más mínima idea, ya que años más tarde me enteré por palabras del propio Stan Lee que esta película fue hecha solamente para retener los derechos cinematográficos de los personajes, ya que si pasaba cierto tiempo sin hacer ningún proyecto, estos volvían a las manos de sus dueños originales. Así que le dieron menos de 2 millones de dólares a Roger Corman, capo del CineB, y este digamos que hizo lo que pudo. Totalmente al pedo, pero vale la pena verla igualmente. Josh Trank, o como se pronuncia el nombre de este señor, se lava las manos total y completamente. El director de esta película, apenas la misma salió la luz y las críticas empezaron a llover, mandó un tuit, muy fulero sí, donde básicamente dice que hace un año él tenía una visión fantástica de esto mismo y que hubiera recibido críticas maravillosas, pero que probablemente jamás lo veremos y que esa es la realidad. O sea, dice, esta es la realidad, punto. A ver, Josh, la realidad es algo muy amplio y depende de infinidad de factores. Asegurar que Fox destruyó tu película y que si no hubieran metido mano sería aclamada por las críticas es pedante e infantil. La película que salió al cine igualmente la hizo él. Y si no fuera así, debería haber tenido el respeto propio mínimo como para dar un paso al costado y no cobrar un cheque por algo que lo avergüenza. Pero bueno, al rato borró el tuit y aquí no ha pasado nada. Resumiendo, siendo la tercera encarnación cinematográfica de estos cuatro personajes y queriendo redimirse de la humorística versión anterior, casi que deja mejor paradas a aquellas exactamente lo contrario de lo que buscaban. Una pena. O quizás solo querían lucrar un poquito más con la franquicia, como vienen haciendo tirando reboots de casi cualquier cosa 15 minutos después de que la versión anterior viera la luz. La verdad, desde mi opinión personal, muy triste todo lo que hace Hollywood. En fin. ¡Ja, ja, ja! ¡FREAKSHOW! ¡Mirate por el color! ¡Ah! ¡FREAKSHOW! ¡WOW! ¡Y SIDES! ¡Es SIDES! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien!